Ilustradora, dame esos cinco. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Ay, vamos a intervenir billetes de cinco pesos. ¿Viste? Contanos. Te cuento. Bueno, los billetes de cinco pesos salen de circulación, como todos sabemos, ahora dentro de poco. Entonces hay una campaña solidaria que está organizada por la ONG Haciendo Lío. Y la campaña solidaria invita a la gente a donar en diferentes puntos de la ciudad sus billetes de cinco pesos, que ya no van a servir dentro de poco, que si te los quedás en el bolsillo no te sirven para nada, a donarlos para causas solidarias en escuelas del interior. Eso es una parte de la campaña. Y la otra parte de la campaña, que es la que me trae acá, es que aparte de eso, se convocó a muchísimos artistas para que intervengan los billetes y hagan dibujos, ilustraciones, collage, sobre los billetes usados y después todos esos billetes se van a subastar en una subasta online. Y lo que se recaude con eso también va a colaborar a la misma acción solidaria. Qué lindo lo que estamos viendo. Estamos viendo algunas de las obras a partir de los billetes. Ya habías participado cuando se hizo con el billete de los dos pesos, ¿no? Sí, participé en la edición anterior, que fue exacto, cuando salieron de circulación los billetes de dos pesos. Ahí se hizo una campaña muy parecida y también participé interviniendo algunos. ¿Y cómo lo viviste? ¿Qué repercusión tuvo? No, me encantó. La verdad que está muy bueno, la respuesta de la gente es muy buena y porque aparte ves los de todos y al ser todos artistas distintos, te encontrás con un montón de cosas distintas que no se te hubieran ocurrido nunca. Así que está buenísimo ver como la variedad de cómo cada uno le puede dar una imagen distinta a los billetes. ¿A vos particularmente qué te inspiraron los billetes? A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la arquitectura, sobre todo Buenos Aires, los edificios, las calles, el paisaje urbano, digamos. Entonces cuando tuve el billete en mi mano no dudé en hacer billetes de edificios. Me acuerdo cuando salieron los billetes de los animales, ¿se acuerdan? Ahí como que pensé, qué lindos los animales, pero estaría bueno de edificios, ¿no? ¿Edificios de la ciudad? Edificios de la ciudad, sí. Hice uno del planetario, uno de la biblioteca. Estamos viendo. Así que bueno, me di el gusto de diseñar mis propios billetes. Está muy bueno ver las ilustraciones que hacés de esquinas de Buenos Aires, de algunos rincones que quizás uno pasa y no los mira con detenimiento. Después veo en tu cuenta de Instagram que subís las ilustraciones y después cuando paso la observo más. Porque digo, es verdad, está re buena esta esquina para quedarse mirando un rato. Sí, hay que mirar, hay que mirar. Cuando caminen por la calle miren que la verdad hay de todo. De esquinas, a mitad de cuadra, donde quieras levantar la vista en Buenos Aires, te vas a encontrar con un montón de detalles que por ahí si no te detenés un segundo no los ves nunca. ¿Y te lo propones? ¿Salís a caminar? ¿A decir, bueno, voy a caminar a ver con qué me encuentro? ¿O en tu vida cotidiana te vas encontrando con...? Me ataca, o sea, salgo del subte y tengo que caminar dos cuadras y en las dos cuadras te digo, así como, es casi, no lo podés evitar. Por distintos barrios incluso. Por distintos barrios, sí, 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 por todos los barrios, de hecho. En realidad un barrio cuanto menos conocido es para vos mejor porque es más raro y es más probable que no andes así mirando el celular, sino que estés como mirando la calle, así que cuanto más desconocido el barrio mejor. Es algo que muchas veces nos pasa, ¿no? Que vamos caminando y vamos mirando el piso. Mirando el piso, grave error. Levantás la vista y ves cúpulas, ves cosas, ves edificaciones que no... ¿Este estaba acá? Claro, esto estaba acá. Sí, 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 sí. Si mirás bien descubrís ventanas clandestinas, edificios, casitas arriba de edificios. Totalmente. El otro día encontré sobre Escalabrín y Ortiz, hay una casa, un departamento, un edificio que arriba tiene como una casita. Y subí una foto y me comentó una chica que lo conoce que es que un señor le construyó esa casita a su hijo para jugar, pero quedó como el edificio y arriba una casa. Una casa. Casi como la de Lobelisco. Muy bueno. Así que hay un montón de esas cosas para mirar. Bueno, el problema con esta campaña es, ¿esto es consecuencia de la inflación que estás manteniendo en el país? Sí, sí, totalmente, pero es como buscarle... Es aprovechar por una buena causa, algo que está pasando, que a veces usamos billetes de numeración más alta. Sí, totalmente, pero se trata justamente de eso, como de una situación que no está buena, tratar de sacarle el lado positivo y hacer algo bueno de esto. Y sustentable también, porque es reutilizar el billete. Estás reutilizando el billete en vez de comprar papel o usar papel, estás usando billetes que con la inflación termina siendo más barato dibujar en un billete que en un papel. ¿Interveniste en alguna otra cosa, aparte de los billetes? Está pensando. Estoy pensando. Así, como parte de una campaña como esta, no. Sí, porque yo tuve ganas y agarré y destrocé un montón de cosas. Arruiné un montón de cosas. No, no creo que lo has arruinado. Por ejemplo, me gusta mucho dibujar sobre platos, sobre tazas, pero porque a mí me divierte, después por ahí arruiné un plato. Pero bueno. Arruinar seguro que no. Ese plato que se transformó en una obra de arte, quizás. Sí, no, no siempre, no siempre. Cuando probás por primera vez sobre un material distinto, no sabés cómo va a ser y por ahí es un enchastre. Tenés muchos seguidores en las redes. ¿Recibís ahí comentarios, devoluciones de lo que hacés? Digo, es una nueva manera también de mostrar la ilustración, ¿no? Sí, totalmente. Es prácticamente la forma de expresarse que hay ahora. Tengo mucha relación con la gente que me sigue porque pasa esto que vos me decías recién. Ay, pasé por esta esquina que vos hiciste el dibujo y me mandan una foto o me mandan una foto de otra esquina que vieron o de un edificio o un lugar o me hacen preguntas. Como que tengo mucha relación así como si los conocieras, ¿viste? Como si fueran amigos que por ahí nos pasamos datos, consejos y organizo también muchas veces jams de dibujo que es como para juntarse a dibujar y que en lugares así de la ciudad, por ejemplo, la más grande fue en el Teatro Colón, pero después en lugares más chiquitos también y viene gente que por ahí me conoce en Instagram que o le gusta dibujar o no tanto, pero se anima como a tratar de hacer algo distinto. Así que eso también a veces como le pongo una cara a la gente que por ahí hablo por las redes. Ay, qué bueno. ¿Tenés alguna fecha de jam de dibujo próxima o tenés alguna idea de dónde te gustaría hacer una? No, sí, justo este domingo hay una en Camping, en Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta, en el Buenos Aires Design, en una de las terrazas y ahí a partir de las 4 de la tarde, es gratis por supuesto, te podés anotar online, podés pasar y quedarte y ahí vamos a estar dibujando desde ahí que se ve todo el Centro Cultural Recoleta, la intervención de Clorindo Testa. Es muy lindo lo que se ve también desde la terraza. Se ve la fruta derecho, se ve como, se ve la verdad que como una, depende para dónde mires, es lo que vas a ver. Así que, bueno, esa es la próxima, justo este domingo. Qué buena onda. Sí. Impresionante. ¿Y dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde pueden ver tus trabajos? Tu Instagram. Mi Instagram es arroba yoli-josefina, que es j-o-l-l-y-josefina. Ahí subo la mayoría de las cosas que hago. Muy bien, vamos a estar atentas. Te voy a empezar a seguir y bueno, después del 5 se viene el de 10, hablando de hiperinflación, ¿no? No, no. Sí. O sea, sí, no sé, veremos. Veremos, veremos. Sí, sí, sí. Veremos, veremos. Bueno, muy buena iniciativa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto. No, y gracias a vos por venir. Gracias. Bien, nos vamos a un corte. Ahora sí, el último de esta tarde, nos vamos viendo Villa Gesell, 27 grados de temperatura. Mirá, ahí podés intervenir, Villa Gesell, también, ¿eh? Las carpas. Vamos a hacer una intervención en las carpas. Pausa, ya volvemos con más Hoy nos toca verano.